Tírala Dejándote admirar Un mezcal no más Para envalentonarme Quiero sacarte a bailar No me importa a nadie más Ahora quiere que le baile pegadito Por favor ponme un danzón Ya no quiere despachar Si tú sé que quiere apretadito Por favor Mi cuerpo quiere Lo que tú tienes Es un impulso Que no quiero controlar Y tú me sabes Que ya me tienes Se ve de lejos Que te mueres por bailar Ahora quiere que le baile pegadito Por favor ponme un danzón DJ ponme un danzón Ya no quiere despachar Yo sé que te quiere apretadito Yo sé que te quiere apretadito Por favor DJ ponme un danzón Mírate Un mezcal no más Para envalentonarme Para envalentonarme Para envalentonarme Quiero sacarte a bailar No me importa a nadie más No me importa a nadie más Lo que tú tienes Lo que tú tienes Lo que tú tienes Es un impulso Que no quiero controlar Lo que tú tienes Y tú me sabes Que ya me tienes Se ve de lejos Que te mueres por bailar Ahora quiere que le baile pegadito Por favor ponme un danzón DJ ponme un danzón Ya no quiere despachar Yo sé que te quiere apretadito Por favor DJ ponme un danzón Ahora quiere que le baile pegadito Por favor ponme un danzón DJ ponme un danzón Ya no quiere despachar Yo sé que te quiere apretadito Por favor DJ ponme un danzón